Las madrugadas eran para los adolescentes la oportunidad de explorar el lado oscuro de la propia vida. En aquellas madrugadas, mientras íbamos de calle en calle a la búsqueda del ángulo perfecto para ver las procesiones, cogimos de la mano a ese primer amor, o sol santo. Bebimos la primera copa de licor o nos indigestamos con el chocolate con churros de la plaza de Abastos, junto al convento de San Francisco. Y allí, a las tres en un punto, se abrían las puertas y comenzaba la sencillez de la hermandad de las cinco llagas. Cristo volvía a estar vivo y a soportar el peso de la cruz, camino de la calle Santa María, por la antigua Señora de las Lágrimas. Nunca presté demasiada atención a estos pasos en mis años locos. Después, una vez que estudié las reglas franciscanas, me quedé más prendado de este reo condenado iluminado por los cuatro faroles. Otra vez, pude ver su viacrucis por la plaza Monti, nombre que le pusieron por un Monti que regaló 50 potros y dos caballos a Fernando VII, con la intención de que los pagara el ayuntamiento. Quiso el destino para mayor justicia que terminara por pagarlos él. ¡Gracias! 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 La Virgen de la Esperanza había que verla, nos decíamos, en los anchos espacios de la plaza Esteve, donde estaba el mercado construido sobre una parte del viejo convento de San Francisco. Pero las madrugadas estaban hechas para las fuertes piernas de los jóvenes. Como la brisa, íbamos de un lado para otro, impulsados un poco por la devoción y otro poco por el vino fino, los etrugrios de los chocos fritos y algún rosco de más que hacía mala mezcla con los ácidos para el desbarajuste del estómago.